Quien dejara de ver el partido en el 95, con 3-1, se pensará que el empate a 3 es una broma. Una locura que el fútbol de vez en cuando te brinda. Alejandro Gálvez desató la euforia en la grada onubense. Locura que el de enfrente aún se pregunta cómo ha podido suceder. Los que se desplazaron al romano José Fouto de Mérida, les cambió radicalmente el estado de ánimo para el viaje de vuelta. El equipo extremeño dio el primer golpe en un saque de esquina. La defensa del recre acusó el 1-0 durante unos minutos, pero se rehizo y cuajó posiblemente los mejores minutos del partido durante la primera parte. Incluso esta jugada pudo cambiar el rumbo del encuentro. Un penalti en el área local que parece extremadamente claro, salvo para el árbitro y su asistente. Tras el descanso, el Mérida apretó y logró ampliar la distancia otra vez con polémica. El bigoleador Juan Eslava aparece en la imagen en posición antirreglamentaria. Y este gol sí pudo hacer daño de verdad al recre porque casi a renglón seguido llegó el tercero, también en posición dudosa. Decano, a raíz de los cambios, tomó algo de aire y recortó distancias con el tanto de David Soto, aunque ya parecía tarde, a 10 minutos del final, más la prolongación con un 3-1. Pero las veces supera a la afición. Cuando todo parecía sentenciado, dos goles en un solo minuto. En el 97, Da Vinci, el mejor del recre, y en el 98, Alejandro Gálvez, dejaron para la historia uno de los finales más inverosímiles de la liga, del que ambas partes sacan un aprendizaje para el resto de la temporada. Porque a este ritmo se van a desconectar muchos corazones de tanto sobresalto.